La comunidad científica coincide en su pronóstico. El fenómeno del niño está aquí para quedarse hasta finales de año. La Organización Meteorológica Mundial lo ha confirmado este martes. Por primera vez en siete años se dan las condiciones en el Océano Pacífico que provocarán alteraciones del tiempo en muchos lugares del planeta. Los aumentos de temperatura tendrán lugar sobre todo en los próximos tres meses. Se prevé una intensidad al menos moderada, aunque no se descarta que sea severa. Entre las perturbaciones se esperan sequías en Australia y Sudamérica. El organismo ha pedido a los gobiernos que se preparen para limitar el impacto en los sistemas sanitarios, medioambientales y económicos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud teme un incremento de enfermedades como el cólera, el paludismo o el dengue.